Gracias. Juan Sebastián Cerna, lo invitamos a este escenario. Representa el departamento de Cantas. Estudia en el Liceo Peón de Grey, de Manizales, y cursa séptimo grado. Su nombre artístico es Juan C. Canta desde los tres años. Ha recibido múltiples menciones de honor por su desempeño académico, y además de buen artista, buen estudiante. Participó en Factor X 2011, ganador del concurso Megaestrella Telecapé en 2012. Ganador del concurso Intercolegiado Cultural 2012 de la Alcaldía de Manizales. Recibe clases de piano y práctica coral en el Conservatorio de Bellas Artes de Manizales. Escogió para esta ronda eliminatoria el compositor fogotano, pero residente en el WIC, Neipa, Guillermo Calderón. De él es el mapuco titulado Mi País. Con mucho cariño y un aplauso grande saludamos a Juan Sebastián Cerna de Cantas. Gracias. 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 Gracias.